Un juez del Tribunal Supremo de Brasil ha ordenado la suspensión de la plataforma X después de que su máximo responsable, Elon Musk, se negara a nombrar a un representante legal en el país. El juez, Alexandre de Moraes, advirtió el miércoles a Musk de que X podría ser bloqueada si no cumplía su orden y fijó un plazo de 24 horas. X no tiene representante en Brasil desde principios de este mes. En su decisión, el juez dijo que Elon Musk ha mostrado su total falta de respeto por la soberanía brasileña y, en particular, por el Poder Judicial. Se espera que el Pleno del Tribunal Supremo se pronuncie sobre el caso, pero no se ha fijado fecha para las deliberaciones. En un post en X, Musk tachó a de Moraes de dictador malvado disfrazado de juez. El presidente de Brasil, Lula da Silva, dijo que todos los que tengan inversiones en Brasil deben acatar la ley y respetar las sentencias del Tribunal Supremo. 40 millones de brasileños acceden a X al menos una vez al mes.